Puerto Viejo se está convirtiendo en un punto de encuentro de toda la provincia y el país. Esto se debe a una gama de servicios y eventos de calidad que estamos realizando que atraen a la ciudadanía en cualquier época del año. Y hoy en nuestro programa Puerto Viejo Nace de Ti les contaremos de la labor incesante que estamos realizando por y para ustedes. Bienvenidos. Que los portovejenses tengan una vida digna es la política de este municipio. En este contexto se está trabajando en la ampliación de las redes de agua potable para dotar de este servicio a sectores de la zona norte del cantón, cumpliendo así con nuestra consigna de que nunca más habrán ciudadanos de segunda en Puerto Viejo. Estas son imágenes que irán desapareciendo de los lugares portovejenses debido a los trabajos de ampliación de redes que viene realizando la EMMAPAP en Picoasá y en varios sectores de la zona norte, que no estuvieron contemplados en el Plan Maestro de Agua Potable. Es que gracias a estos trabajos, las familias que habitan en las piedras ya disfrutan los beneficios de tener agua potable las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Es tanta la alegría en este sector que sus habitantes ya están pensando en eliminar los tanques en los que almacenaban el agua y olvidarse del pasado de inequidad con el que convivieron por años. La peripecia era muy dura porque ya le digo, cuando estábamos a la red antigua, pues nos llegaba uno o dos días por semana. Antes nomás dos veces a la semana. Era de lunes a jueves. Pero de pronto, de a poco se nos fue cerrando, cerrando y que ya no teníamos gota de agua en los sectores. Ya estamos abastecidos de la red nueva y nos llega agua todos los días ahorita. Estamos completamente muy agradecidos por el trabajo que nos han hecho. Ahora estamos recibiendo agua las 24 horas del día. Feliz y contento la comunidad de las piedras por tener agua ahorita. Este beneficio también lo tendrán dentro de poco las familias que viven en las ciudadelas Edén del Valle, los eibos y las amazonas de la parroquia Picoasá, donde los trabajos de ampliación de redes de agua potable ya tienen un considerable avance. Asimismo, la Ciudadela San Alejo, Modelo, Eloy Alfaro del Camino y Fabián Palacios. Los trabajos se ejecutan también en varios sectores de las ciudadelas del norte que no estuvieron dentro del plan maestro de agua potable, etapa 1. Los frentes de trabajo que tenemos son tres. Estamos aquí en instalación de tuberías, que es aquí en el sector de las piedras, que ya está culminado. En el sector aquí de Edén del Valle, que se está por terminar, y en la Ciudadela Los Eibos, que también en más o menos unos 10 días estamos por terminar también, en instalación de tuberías. Para empezar con la intradomiciliaria, empezamos más o menos a instalar tuberías el 19 de octubre. Tenemos apenas dos meses y se han instalado alrededor de unos 15 kilómetros de tuberías entre secundarias y terciarias. Esta obra se ejecuta a través de un crédito del Banco del Estado de 3.5 millones de dólares y permitirá que otras 20.000 personas cuenten con el servicio del agua. Puerto Viejo, nace de ti. Uno de los problemas que ha enfrentado la ciudadanía durante cada invierno es la escasez de agua potable. Una realidad que cambiará con la construcción del pre-sedimentador, que garantizará la continuidad en la captación del agua, la potabilización, distribución de agua segura y de mejor calidad para el consumo humano. Por muchos años, Puerto Viejo ha padecido por la escasez de agua potable, especialmente en época de lluvias, debido a la turbiedad del agua que la planta Cuatro Esquinas capta desde un canal abierto. La planta, que puede potabilizar agua hasta con 1.200 niveles de turbiedad, ha tenido que parar la producción muchas veces porque ha habido ocasiones en que el líquido ha rebasado los 5.000 niveles de turbiedad. Son muchos los inviernos que la población ha sufrido por la falta de agua. Ha peregrinado y buscado el líquido de muchas formas, pero eso pronto acabará. Que no hemos tenido líquido vital, donde siempre lo hemos hecho en base o el servicio lo hemos recibido por tanquero, en ocasiones cuando sectores que tienen el líquido y cuando hay esta paralización, de igual, hay que prever, o sea, tener en reservorios y si no, acudir a los tanqueros y esa no es la manera más óptima. Justamente, vuestra administración se ha preocupado para darle un bienestar, una vida diferente al ciudadano que vivimos acá en Puerto Viejo. Yo creo que son buenas noticias para nuestro cantón. Con la construcción del precedimentador, de las compuertas de captación y la instalación del desarenador, estos problemas serán, en un futuro muy cercano, solo un mal recuerdo. Como todas las obras de grandes dimensiones que se vienen realizando en el cantón portavión, yo creo que esta es una de las más importantes que se puede, se pudo haber, o se está realizando en nuestro cantón, que hace mucho tiempo atrás, que hace muchas décadas, padecíamos de este mal, que en épocas de invierno teníamos que soportar la escasez de líquido vital por cuanto a la turbiedad del agua no se permitía hacerle un tratamiento adecuado. Se trata de una obra emblemática contratada por el municipio de Puerto Viejo con un crédito del Banco del Estado por un monto de 2.351.965 dólares. Los trabajos que empezaron en octubre pasado los ejecuta la compañía HGL-IM Construcciones, registrando un avance del 40%, lo que permite confiar en que la obra estará terminada en abril próximo. Tenemos la primera cosa que se encargó fue lo que se refiere a tuberías y accesorios de hierro dúctil que no se fabrican en el país y más aún de un diámetro tan grande como es de 1.200 milímetros. Luego tenemos el desarenador. El desarenador es un elemento de última tecnología que se lo manda a elaborar, para fabricar no es que existen stock en el mercado sino que hay que mandarlo a elaborar y entonces se depende de los fabricantes de ellos en el tiempo que la entrega. El plazo que tiene el contratista son de seis meses. Se inició en el mes de octubre entonces debería estar terminada a finales de marzo si no hay ningún problema. Al momento se sienta las bases del pre-sedimentador que se construye contiguo a la planta y donde se ha realizado una excavación de cinco metros de profundidad. Se ha realizado la línea de drenaje que permitirá contrarrestar los efectos de las lluvias, es decir, que los trabajos no se paralicen. 30 personas se encuentran trabajando en labores de albañilería realizando el encofrado del paño 4 de la losa de cimentación del pre-sedimentador. También se realiza el encofrado de los muros laterales para la floculación, es decir, para el sistema que realizará el proceso de asentamiento de los sólidos del agua. Paralelamente se están realizando los trámites para la importación del desarenador. Así la capital Manavita se prepara de una vez por todas resolver un problema sanitario que por años nos ha mantenido a la cola de ciudades desarrolladas. Puerto Viejo nace de ti. Para esta administración municipal es de suma importancia prevenir antes que lamentar. Es por eso que se intensifiquen las labores ante la llegada del fenómeno del niño. Dentro del plan de acción se han identificado o priorizado siete obras de emergencia. Conozcamos cuáles son a continuación. Las obras de prevención de riesgo se intensifican en el cantón. Los proyectos están ejecutándose a un ritmo que permitirá que algunos estén listos antes de los plazos contractuales. El trabajo consiste en la colocación de piedras para proteger las riberas para que las propiedades y las viviendas no sean afectadas. El plazo de esta obra es 60 días. El contratista ha iniciado los trabajos con sus recursos hasta que el lugar le entregue el correspondiente en transferencia al anticipo. Son varios los contratistas que han iniciado las obras sin anticipo debido a la confianza que existe en la administración municipal y ante la sensibilidad por parte de los constructores ante un posible fenómeno en niño o un invierno de considerable intensidad. Ya tenemos un 70% de avance. Lo iniciamos sin recibir el anticipo porque sabemos que el municipio de Portugués es una inclusión seria. En la actualidad se encuentra manejada por una persona muy capaz. Entonces creemos conveniente con tal de cumplir y previniendo la venida del invierno. Una es la protección de Río Chamotete la que estamos aquí la otra en el sitio Submaría que es una protección con muro de gaviones y la otra es en el sitio Vidal que es de protección de muro de collera. Son más de 70 los proyectos que han sido priorizados varios de ellos 100% terminados otros en ejecución y algunos todavía por iniciarse. Varias de estas obras se financian con créditos del Banco del Estado y otros con ingresos propios del municipio. Estamos hablando de que hay una inversión de 3 millones de dólares de las cuales hay por parte del convenio con el Bede cerca de 1 millón de dólares 1 millón 52 mil que está invirtiendo directamente el municipio y un fondo de emergencia para actividades que se tengan que ejecutar bajo este principio de emergencia de 1 millón de dólares lo que estamos hablando de un poco más de 3 millones lo que estaría invirtiéndose en obras de prevención. Actualmente están en ejecución varios grupos de obras que deben estar terminadas a mediados y finales de enero. Estas obras son protección de las riberas del río en el sector Papagayo en la parroquia urbana 18 de octubre protección de taludes con piedra escollera en quebrada y río del sitio San José 1 y subcentro de salud en la parroquia San Plácido construcción de muros de gavión limpieza y desasolve de varios sectores de la parroquia urbana Andrés de Vera construcción de muros de gavión limpieza y desasolve de quebrada en el sitio Limón y varios sectores de la parroquia urbana Simón Bolívar protección de talud con piedra escollera sobre la quebrada Pedro y Pablo de la parroquia San Plácido protección de riberas del río Chamotete con piedra escollera en el sitio el roncón de la parroquia Chirijos limpieza de quebradas y cauces de la parroquia San Plácido los beneficiarios de estas obras confían en que sus problemas y riesgos disminuyan con las tareas de prevención que viene desarrollando el municipio ahora esperemos que con los muros de gaviones que están haciendo ahí evitemos eso de que se nos llene la calle de tierra otra vez ya me siento una alegría una emoción un cariño un como que con el cielo para ver si puede trabajar esto en el trabajo Puerto Viejo nace de ti un lugar en donde cada espacio se transforma en una mágica postal donde la alegría de su gente te invita a vivir una verdadera fiesta una fiesta en donde lo único que falta eres tú conoce todo lo que puedas vivir aquí Puerto Viejo descubrirlo nace de ti el espíritu de la navidad ha invadido los corazones de los portovergenses que visitan día a día la naviferia y es que cada vez más son las familias que acuden a este lugar para realizar sus compras navideñas y disfrutar de presentaciones artísticas viviendo así la experiencia de un verdadero paseo mágico con la víspera de la navidad se intensifica el comercio y el entretenimiento en la naviferia 2015 los comerciantes aprovechan la oportunidad para expender sus productos en un ambiente de seguridad y orden realmente la feria navideña está cubriendo las expectativas hasta el momento tenemos alrededor de 500 puestos que prácticamente estaban programados por vender desde el municipio se han ejecutado labores para brindar un espacio con las comunidades necesarias y que la feria se institucionalice para que se vuelva mucho más atractiva cada año el tema de la iluminación el aeropuerto no contaba con una iluminación adecuada se gestionó la provisión de agua junto con los señores de la EMAPAP la prestación de los stands de la universidad técnica a los cuales el municipio ha hecho la inversión de darles mantenimiento el mantenimiento necesario lo que ha generado mayor impacto en el público son las presentaciones artísticas con personajes como la Peppa Pig y su familia Jake y los piratas coros de unidades educativas y show de payasos super bonito bien organizado me parece lindo para los niños en esta época mis hijos están así super fascinados y lo mejor es que la cantidad de personas que han asistido es un evento gratuito super organizado ordenado y para toda la comunidad para toda la población de Puerto Viejo muy hermoso todos los niños se han divertido han disfrutado al máximo viendo en vivo y en directo los personajes es un espacio para compartir con la familia con los niños y pasar un momento alegre y divertido cada noche la ciudadanía participa de las dinámicas y se deja contagiar de un momento de alegría y de unión familiar sobre todo los más pequeños de casa ¿qué te pareció el show de la pepa? bien ¿qué fue lo que más te gustó? este cuando canto la canción esta es la de burbujas sentí emoción cuando vi a la pepa ¿qué te gustó del show? las canciones y las burbujas nunca voy a olvidar este día navideño nunca lo voy a olvidar nunca a que lo tomen foto nunca lo voy a borrar de acuerdo a la agenda de actividades este lunes 21 de diciembre habrá chicualos y tendremos la participación de las tortugas ninjas y el martes 22 cerramos con broche de oro con el coro de la escuela Jumpyajet el show de payasos los personajes de Frozen y las tortugas ninja vivamos la experiencia de recorrer un paseo mágico en la naviferia porque Puerto Viejo nace de ti naviferia naviferia cuando decimos que Puerto Viejo es un cantón diferente es porque así lo observamos en cada lugar que transitamos como por ejemplo las calles que hoy tienen un orden sobre todo en esta época donde los vendedores de años viejos y monigotes se instalarán en un solo lugar dejando en el pasado aquella imagen de caos que gobernaba en la ciudad eso de los monigotes en la Quito en la Chile era horrible había demasiados monigotes demasiada gente que vendía monigotes entonces era un caos los carros pues que lo atropellen alguna cosa la preocupación esa en cambio acá estamos en el aeropuerto estamos bien bonitos adentro no hay peligro vendíamos no se desesperaba por allá del sol sol y los carros la contaminación y todo esa era la realidad que vivían año tras año los vendedores de monigotes en la víspera del 31 de diciembre en ese entonces era común ver a los años viejos adornando las veredas y calles de la ciudad provocando desorden caos vehicular y un ambiente inseguro tanto para vendedores como para usuarios cuando llovía era un caos porque no había donde poner los muñecos entonces no había una carpa no había nada teníamos que pedirle ayuda a una señora que vende helados ahí ella nos tenía algunos y también los ladrones había que estar atentos de eso una situación que ha cambiado con la instalación de la feria navideña en el ex aeropuerto reales tamarindos que por segundo año consecutivo brinda la oportunidad trata a los comerciantes de trabajar en un espacio que vaya de acuerdo a sus necesidades los monigoteros están previstos a establecerse aquí desde el día 26 de diciembre igual tienen algunos días antes para venir colocando toda su estantería lo cual también es acceso al público si desean empezar a comprar desde esa fecha entonces tenemos un número alrededor de 144 monigoteros que son los que generalmente se parqueaban dentro de diferentes calles de la ciudad y los cuales han solicitado sus puestos y van a hacer la venta aquí al público mientras tanto los comerciantes se apresuran a poner los últimos detalles en los monigotes entre los diseños se observan personajes de películas dibujos animados y de Disney para mi yo el año pasado estuvo bien y algunas personas decían que se iban a salir a la calle pero no yo dije que yo me quedaba ahí y si vendimos estamos tratando nosotros también de poner de nuestra parte para cumplir con los requisitos que se manda en la feria para que las cosas se manejen bien para que haya buen espectáculo otros de los productos que se expenderán en la naviferia son los fuegos artificiales del 22 al 31 de diciembre para lo cual está listo el plan de contingencia de acuerdo a las consideraciones del centro de control de armas de Manaví en este sector que ustedes pueden ver es donde se van a vender los juegos pirotécnicos que el único lugar en la ciudad que podrá hacerse la venta de juegos pirotécnicos será el ex aeropuerto Real Estamarín asimismo está prohibida la venta de explosivos de elaboración casera como camaretas petardos tumbacazas silbadores o las llamadas estrellas que lleguen de contrabando al país como un tráfico ilícito de este material lo que se produce se almacena se fabrica se consume se vende se importa se exporta etcétera de este tipo de artefactos podría estar prácticamente inscribido en lo que indica este artículo 362 que es la pena priorativa libertad de 5 a 7 años tomemos en cuenta estas recomendaciones y vivamos estas fiestas en paz orden y unidad los invitamos que vayan a la feria y que me compren un mondigote a mi se sabe comprar un monedo que dan buenos precios ya ¿cuáles son los precios? los precios tenemos las 40 dólares ya 10 dólares y 12 dólares nosotros también tenemos que invertir mucho dinero y tiempo en la confección de los monigotes y que ellos sean conscientes al momento de pagar y pedir uno pero están en todo su derecho de escoger el monigote que quieran Portoviejo nace de ti es momento una pausa comercial y al volver les contaremos cómo estamos trabajando para convertir a Portoviejo en el valle de las oportunidades ya volvemos de gente muy valiente soñar un nuevo sueño se está cumpliendo poco a poco estamos escribiendo un nuevo futuro dibujando una nueva historia edificando esa realidad que durante mucho tiempo nos habían negado y es que ahora pensamos diferente hoy todos los portovejenses hemos arrimado el hombro con nuestro trabajo duro con nuestra fe constancia y optimismo y es que me da gusto decir que ya no hay marcha atrás ya lejos quedó el pasado de olvido para nuestro cantón ahora los sueños son infinitos hoy todos pensamos en el futuro y formamos parte de ese proyecto de cambio de época hoy hemos recuperado a portoviejo y hemos tomado el impulso para convertirnos en un ejemplo de desarrollo sabemos que el camino para lograrlo no es fácil en realidad pero estamos convencidos de que cada uno de los proyectos que desde ya se están desarrollando dentro de poco convertirán a nuestro cantón en un verdadero referente de progreso ahora es el tiempo de innovar de producir de emprender y de comprometernos como portovejenses para ser protagonistas de esta historia cambiemos de chip pensemos positivamente trabajemos sin descanso para llevar todos juntos a portoviejo y ubicarlo en ese sitio al que se merece demostrémosles al mundo de lo que somos capaces demostrémosles que hoy nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino porque este nuevo portoviejo que hoy se encamina hacia el futuro nace bien estamos construyendo juntos el desarrollo de portoviejo gracias a que la ciudadanía está teniendo confianza en esta administración municipal y está haciendo conciencia pagando a tiempo sus impuestos lo que se traduce en más obras para el cantón la confianza de la ciudadanía en esta administración municipal ha permitido un importante crecimiento de las recaudaciones que están siendo reinvertidas en obras para el desarrollo del cantón y el bienestar ciudadano la inversión que ha realizado el GAT municipal en el presente ejercicio fiscal 2015 asciende a 30 millones 800 mil dólares aproximadamente este valor corresponde a los créditos que hemos recibido del banco del estado y también a los recursos propios que recibe el GAT de los contribuyentes sumado también a las transferencias que recibimos del gobierno central todos estos recursos han sido canalizados a la obra pública que ha sido contratado obviamente hay inversiones que todavía estamos viendo que están en ejecución el rubro recaudado hasta la fecha ha sido de 9.2 millones de dólares la respuesta de la ciudadanía ha sido favorable dado a que se han acercado al municipio para regularizar su situación en patente contribución de mejora e impuesto predial efectivamente hemos tenido una buena acogida ya que se les ha notificado que se acerquen a regularizar sus datos ya que nosotros nos manejamos con la base de datos del SRI y por ende generamos patente de acuerdo a la información que nos da el SRI una de las características de esta administración municipal ha sido la modernización y sistematización de los procesos lo que ha permitido agilitar los trámites de la ciudadanía mejorando el servicio bueno dentro de las técnicas primeramente se mejoró el procedimiento de reclamos en el cual se dieron tiempos a cada departamento y por ende nosotros hemos tenido actualmente un rendimiento por área de un 98% lo cual nos da a la fecha tener a una ciudadanía o a un contribuyente que se acerca a realizar en este caso un reclamo pues es satisfactorio las obras se visualizan en todo el cantón es por ello que la ciudadanía confía en que sus impuestos están siendo bien administrados y mejorando las condiciones de vida de las familias portovejenses encantada de la vida estoy dispuesta a pagar mis impuestos porque yo veo que todo el valor recaudado se está generando en las mejoras de mi ciudad y eso hace que me sienta orgullosa hoy día de vivir en Puerto Viejo de haber nacido aquí que está a la vista de todos nosotros todos los portovejenses en cuanto a la inversión que se está haciendo con ellos para mí es muy grato saber que una administración nueva que además se presentó con muchísimas expectativas está mostrándonos a nosotros los portovejenses que su inversión se está dando precisamente en nuestra seguridad en el mantenimiento de nuestras calles hay muchas cosas interesantes y proyectos que además se están socializando que considero que van a hacer que Puerto Viejo crezca mucho aumentar la seguridad ciudadana los controles de orden urbano proteger el río y las colinas son prioridad para las autoridades municipales por esta razón se ha creado y reformado algunas normativas municipales es así que la ordenanza mediante la cual se paga la tasa de gestión de riesgo en las colinas ha sido reformada el valor de la tasa será de 3 dólares con 72 centavos anuales lo que permitirá proteger las colinas y la franja costera de la misma manera se creó una tasa de seguridad y vigilancia municipal con la finalidad de aumentar la seguridad ciudadana y los controles del orden urbano aproximadamente un 60% de los contribuyentes pagaría 4 dólares anuales tus contribuciones son administradas con honestidad para otros impuestos para ti desarrollo Puerto Viejo nace de ti nace de ti nace de ti Trabajar de afuera hacia adentro es una de nuestras políticas así lo corroboramos con la firma de un convenio para la construcción de un centro de acopio en la parroquia Abdon Calderón que corresponde a la implementación de una planta promesadora de maní con lo cual se activará la economía local se generarán plazas de trabajo y además irán acorde a los cuatro polos de desarrollo que sean identificados en el cantó Puerto Viejo tiene una ruta de crecimiento definida uno de los cuatro polos de desarrollo identificados en el cantón es transformar a Puerto Viejo en una zona agroexportadora para ello junto al Ministerio de Agricultura y Ganadería y el gobierno provincial de Manaví se prevé la construcción de cuatro centros de acopio en diferentes zonas rurales de la capital manavita precisamente el primero que se construirá y que se lo hará junto al gobierno provincial será en la parroquia Abdon Calderón que en poco tiempo contará con una planta de procesamiento de maní la obra tendrá una inversión de 349.916 dólares de los que 147.300 dólares los financiará el gobierno provincial de Manaví 132.616 el municipio de Puerto Viejo 27.000 dólares el GAT parroquial de Calderón y 43.000 dólares la asociación agropecuaria Abdon Calderón la idea de este proyecto es generar valor agregado y comercializar productos derivados del maní producido en la parroquia Abdon Calderón y sus zonas aledañas que en efecto permitirá mejorar los ingresos de las familias involucradas en la producción de maní de la asociación agropecuaria Abdon Calderón con este centro de acopio se beneficiarán 350 personas de manera directa y de manera indirecta 600 más es decir se generarán más de 950 plazas de trabajo la planta se construirá en el espacio del ex camal parroquial de Calderón que fue cerrado el año pasado por falta de sanidad así se inicia este ciclo planteado por la actual administración municipal descrito en el plan de desarrollo con el que se prevé fortalecer el sector agropecuario cantonal generar trabajo en el sector rural y bajar los niveles de migración hacia la ciudad con este proceso también se eliminará la intermediación y por ende el precio de los productos será más competitivo en los mercados locales por un cantón que camina hacia el desarrollo y la productividad Puerto Viejo nace de ti puertovejenses tengamos confianza porque ya hemos demostrado en anteriores ocasiones de lo que somos capaces y de ahora en adelante nada nos podrá detener porque la transformación de Puerto Viejo nos pertenece porque Puerto Viejo nace de ti muchísimas gracias por su hable sintonía y nos esperamos la próxima semana el futuro comienza aquí Puerto Viejo nace de ti por su hable sintonía Gracias por ver el video.